Tú quieres hacer mucho delante de la gente, pero ya tú tienes tu expediente, contigo no se puede manar, a ti lo que hay que dar a ti manar, porque tú y yo somos pana, somos pana, te doy hasta las 6 de la mañana, porque tú y yo somos pana, somos pana. En la calle dicen que tú eres mi hermana, porque tú y yo somos pana, somos pana, te doy hasta las 6 de la mañana, porque tú y yo somos pana, porque tú y yo somos pana. Tú y yo no aguantamos, hoy recuerdo la primera vez que matamos, tú y yo nos miramos y me dijiste que esperes que salga tu hermano, después que él se fue, cerraste la puerta y tú querías prender, cuando ayer rolé, te subí la pala y los panty bajé. Bingo, yo la cingo, cuando ve que se para el mandingo, de noche o por el día, de luna a juevo, de jueva a domingo, a veces me da pa' salir fenámeno en un chimbal allá donde pa' chingo, la meto pa'l baño, me meto una pico y le doy duro como un vikingo. Somos pana, te doy hasta las 6 de la mañana, porque tú y yo somos pana, somos pana, en la calle dicen que tú eres mi hermana, porque tú y yo somos pana. Siempre andamos guachao, pensando en los polvos que echamos callao, lo hacemos en la puerta de tu casa parqueao, tu marido ni cuenta se ha dao, andamos en la guagua, los dos arrebatao, tu teta y tu culo me tiene enfutrao, te digo al oído cuando te ha parao. Y alante de la gente me quedo callao. Yo te doy de lao, en el asiento de al lao, mucho hemos fumao y no nos hemos mareao, mucho te he lechao y nunca te ha preñao, porque te ha tragao pa' ti ya que he comprado. Y yo sé que a ti te gustan tus huiteros, que yo te meto el negro cuando cae un aguacero, pero... Sé mucho va delante de la gente, pero ya tú tienes tu expediente, contigo no se puede manar. A ti lo que hay que dar a ti, maná. Porque tú y yo somos pana, somos pana, te doy hasta las seis de la mañana. Porque tú y yo somos pana, somos pana, en la calle dicen que tú eres mi hermana, porque tú y yo somos pana, somos pana. Te doy hasta las seis de la mañana, porque tú y yo somos pana, porque tú y yo somos pana. Mami, yo aquí pensando, si yo un día me acaso, yo creo que yo aún seguiría acostándome contigo. Pero como no estoy en nada de eso por ahora, por favor, vuelve a la fila, es para tú. Porque tú y yo somos pana, porque tú y yo somos pana, somos pana. Sin nada, sin nada estamos sobrepasando las estadísticas musicales. Te habla Barambao, el capitán del Clan del Niego. No fue creado por el negro, no por un simple negro, sino por el negro, Black Jonas Point. No fue creado por el negro, yo creo que tú y yo somos pana, yo soy maquina.